Aquí en Nuestra Noche, la risa y la diversión son la mayor tendencia junto a la gozadera del Moreno Michael. Y en esta oportunidad disfrutaremos del intérprete del grupo Rey Armas y sus grandes éxitos. En total estreno, Nuestra Noche con el Moreno Michael, domingo, 7 de la noche. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!